El contenido de este programa es una reproducción dramatizada de eventos históricos en la vida de Buda Gautama. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Has degradado la autoestima de Magad y le quitaste su autoridad! Zondant, tú nos has defraudado. Magad ahora tendrá tu cabeza. ¡Atención! ¡Atención! ¡Hallaron el cuerpo de una chica en la ermita del Buda! ¿Qué, mataron a una mujer en su asociación? ¡Lárgate de aquí! Encontré esa pieza valiosa en casa de Malika. Y esto demuestra que Malika mantuvo una relación con alguien del reino de la familia real de los Shaki. Yo pienso que tienes dificultad en llevar la asociación. Mejor libérate de la responsabilidad de hacerlo. Tatagat, ¿te digo algo? Tiempo antes de convertirme en monje, Debdub y yo éramos amigos. Yo era su primo. Pero me siento culpable con la conducta que ha tenido hasta hoy. Aún después de haberte encontrado, no ha tenido ningún cambio. Cuando estás iluminado, descubres que todos merecen el perdón, Anand. Podrás perdonar a todos. Pero Debdub sigue siendo el mismo. Y temo que desde que lo ofendiste frente a todos los monjes, quiera vengarse. Y esté planeando algo en tu contra para desprestigiarte. Y solo le queda una opción para lograrlo. Dividir nuestra asociación. Así podría lastimarte. Anand. Es mi conciencia la asociación. El certificado de mi trayecto. Jamás será la razón de mi dolor. Yo tuve una sola razón para hablar de Debdub con todos. Yo solo quería dejar claro que jamás podría darle a Debdub este cargo. Aún después de eso, si hace algo inusual, de eso sí será responsable. Y tendría que asumir todas las consecuencias de sus actos. De eso sí va a ser responsable. Yo vine a decirte algo. Bueno. Pero... Anand es igual a una sombra, Anrapalí. Jamás dudes hablar o expresarte frente a él. He recibido información de mi hijo Jevak y otros hombres de que Debdub te está conspirando en contra tuya. La noticia me preocupó mucho. Y él es apoyado por Ayashatru. Y lo que quiere hacer es... Es disminuir tu gran influencia. Y supe que Debdub quiere reemplazarte. Quiere convertirse en líder. Esos hombres son egoístas. Desean acabar contigo. Eso fue lo que me dijeron. Yo acabo de comentártelo, Tataga. El monje Debdub es un buen orador. Ya ordenó a varios monjes. Y todos se impresionaron con él. Hasta lo respetan. Anand, tienes razón. Yo también escuché que Debdub cuestiona tu camino de espiritualidad. Y está encontrando defectos en tus prácticas. Está provocando la ira de otros monjes. Dice que las prácticas de enseñanza y liderazgo no están a la altura de la juventud y que él debería reemplazarte. Cada vez que el egoísmo se extiende en cualquier sociedad, la juventud es uno de los blancos de los que se adueña. No razonan. Los jóvenes son fáciles de engañar. Ya es su compañero. Ayashatru y Debdub se asociaron. Ayashatru le regaló una región de bosques a Debdub, Buda. También le dará agua y comida. Se agruparon ya algunos y van a dividir la asociación y formarán una nueva secta. Buda, ha llegado la hora de tu sermón. Es hora de que te vayas. Estoy preocupada por ti. Buda, estoy asustada. El secreto de la vida es liberarse del miedo. Nuestro futuro, nadie puede saberlo. Ni el mío ni el tuyo. Sería imposible. Amrapalí, nunca debes depender de nadie. Al rehusarte a aceptar el miedo, vas obteniendo la salvación. Solo alguien completamente libre puede fortalecernos. Ese eres solo tú, Buda. Muchas personas han venido del Palacio Real y también vinieron monjes de otros lugares. Quieren preguntar cosas o preocuparse solo por ti. Tú enseñas a todos los monjes a vivir vidas simples sin muchos deseos. pero hoy hoy propongo una investigación de tus cinco reglas y asegurar su certeza. Y así los monjes entenderán esa importancia de vivir la simpleza diaria y tendrán esa claridad. uno debe ser una ley para los seguidores el bosque. Dormir en casas o en ciudades es algo prohibido. Segunda lo que obtengan en limosna los monjes deberán recibirlo y no aceptarán entrar a casas. Se quedarán con la comida que les obsequiaron y será la única. Tercera un monje deberá coser su atuendo roto y usarlo las veces que sea necesario. No deberá aceptar ropa de otros monjes ni de nadie. Cuatro un monje tendrá que descansar solo debajo de un árbol. No descansará en una choza o villa. La última y la más importante es la quinta consulta. Todos los monjes deberán comer solo cosas que sean vegetarianas. Debdut no aceptaré esas reglas como obligatorias. Aquí toda la gente es libre. El resto puede vivir en donde guste. Quienes quieran vivir de donaciones deben rechazar la invitación que haces. Los demás sí pueden aceptar cualquier otra invitación. Y los monjes que quieran coser su túnica y usarla todos los días son libres también de hacerlo. Pero los monjes que reciban obsequios aceptarán solo tres. Los monjes que quieran descansar bajo el árbol de algún bosque o selva pueden hacerlo cuando quieran. Aunque el resto podrá vivir en cabañas o casas. No pasa nada con eso. Cada quien podrá descansar donde esté tranquilo. Ese es su derecho y seguirá siendo. Y los monjes que de desenvolverse vegetarianos podrán hacerlo desde hoy. Pero quienes no desenvolverse vegetarianos podrán comer lo que gusten sin racionarse y podrán cambiar de idea cuando ellos gusten. Pero no deberán asesinar a ningún ser vivo. Es la prohibición que se sostiene. Y todos deberán acatarlas si fueran ordenados. Devdut, hablando del sistema que creamos, los monjes tienen oportunidad de predicar nuestras sabias palabras y de lograr entablar conversaciones con la gente que nos apoya a diario. Ya veo. Encuentras defectos en las reglas que te dije. ¿Te encontraste defectos aquí, Devdut? ¿Yo? Estoy hablando con Buda, Anand. Entonces dime, ¿no estás de acuerdo con la revisión que dije? Devdut, estoy rechazando tu revisión. No tiene cabida. Monje Devdut, ¿tienes idea de lo que haces, monje Devdut? ¿Y así sueles expresar tus cosas, Anand? Uno basa su respeto en los actos. ¿Qué podría yo decir de lo que estás haciendo? Tú estás confundiendo a todos los monjes del grupo. Solo doy un nuevo rumbo a una nueva generación, un nuevo pensamiento. ¿Hay problema? Si un monje pone su punto de vista ante el sabio Shakya, uno termina insultándolo. Buda jamás se ha sentido ofendido. Aún así, Buda rechazó la propuesta de cinco reglas de Devdut. ¿No? ¿Por qué? Las reglas de Devdut son más estrictas que las de él. Si se vive una vida normal, eso nos va a arruinar. ¡Destruirá la asociación! El conocimiento de Buda es el puente entre la gente común y nuestra sabiduría verdadera, por lo que hay que recorrerlo para encontrar el camino correcto. Eso nos dice Buda. Eres muy suave, Anand. Recuerda esto. La penitencia es dolorosa y dura y todos estamos avanzando. y madurando. Así que Devdut ha dividido nuestra asociación. Si Devdut ha sembrado espinas, ¿cómo es que obtendrá frutos? Anand, si ya lo habías entendido bien, ¿por qué estas emociones? ahora donde vayamos, la conversación será de la división de la asociación y no sobre el gran camino de la salvación. Devdut logró dividir a nuestro grupo. Buda, ya nos comentaste que él, que Devdut no va a ser miembro de la asociación. nos está confundiendo. Mahakashep, antes elogiabas a Devdut y a sus ideologías. tú pensabas que era correcto. Sí, Buda. Tiempo antes lo seguía, solo que fue gracias a su comportamiento y penitencia, gran sabio. Sin embargo, ahora estás hablando de él. Lo que dices es cierto. Sí, Buda. Me gustaría saber algo y lo que digas. Primero que nada, tendrás que responder con la verdad. Mañana temprano en una reunión los monjes anunciarán que Devdut está engañándolos. Ella no es parte de nuestra asociación. ¿Por qué no comentan nada? ¿Por qué como monjes no comentan nada? Buda, yo y Mughlana iremos con Devdut. ¡Váquenle palanquín! ¡Váquenle palanquín! Señora Amrapalí, recibimos órdenes del rey de Baishalí que en cuanto viéramos que el palanquín se acercaba a la frontera, debíamos arrestarla de inmediato, señora. Si me quieren arrestar, díganme el cargo. Tal parece que esto es traición. Le dio refugio al enemigo de Baishalí, al rey de Magad Ayachatru. Y después de saber la verdad con el rey Ayachatru, usted mantuvo relaciones con él. ¡No! ¡No! Si alguien se atreve a tocarte, Amrapali Lo mataré y lo enterraré aquí Yo te amo demasiado No puedo evitar el amor que ahora te profeso ¿Qué, Amrapali? A costa de perder mi propia vida, salvé la tuya ¿Y tú? Ven conmigo Hoy me casaré contigo No Jamás tomé la decisión de contraer matrimonio contigo ¿Y sigues retrasando esto? Hoy tomarás la decisión de hacerlo o no, Amrapali Mis obligaciones Enfrentan al amor Todo indica Que las obligaciones No me dejan casarme contigo Y el amor Me obliga a contraer matrimonio con la persona que quiero Y es el dilema que tengo Ya no puedo evadirlo Pero ahora Ya me quedó todo bastante claro Me gustaría saberlo, Amrapali Ya dímelo Yo quiero saber qué decisión tomaste Buda dice Que del miedo hay que liberarse Que sin miedo uno piense ya En nuestro futuro No puedo hacerlo No tengo que depender de nadie Y ya liberada de esas sensaciones Uno obtiene la salvación Tienes un solo poder El miedo es tu fortaleza, Yashatru Miedo Las personas le tienen terror a tu nombre y a tu fama Se mueren de terror Y hoy asesinaste a siete inocentes Mataste a esos soldados Cometí todos estos asesinatos solo por amor, Amrapali No te atrevas a decir amor En verdad no queda esa palabra en tus labios sucios Dejas a varias mujeres Las dejaste viudas y seguro con hijos Y a los hijos los dejaste sin un padre No puedo casarme con quien lleva esa carga Quitaste la tranquilidad y la paz de mi ser Me hiciste cómplice de tus actos Vete de inmediato de aquí, Yashatru Vete de inmediato porque no quiero volver a verte Lárgate de aquí Dije largo Majestad La mujer que se catalogó como especial en Baixalí Resulta que nos traicionó Majestad Ella ocultó al rey de Magad Al rey Yashatru dentro de su casa Bajo el pretexto de su trato Le contó todos los secretos de Baixalí Y además Sigue en contacto con esta mujer Amrapali ¿Estas acusaciones son ciertas? Amrapali ¿Qué debería entender con tu silencio? ¿Acaso estás aceptando las acusaciones? ¿O estás rechazándolas? Los cargos que me imputan Son verdad ¿Qué está diciendo? Es una vergüenza Majestad Es una desvergonzada Se atreve a aceptar su crimen descaradamente Majestad Dele sentencia de muerte a esta insolente Debería enterrarla detrás de los muros ¡Es la fina de muerte! ¡Castigada! ¡Más cometida! ¡Es un crimen muy grande que corretó! Amrapali Es una tristeza enterarme de esto ¿Por qué razón? Te atreviste a traicionar a Baixalí Y a todos sus súbditos Majestad Yo Amo a Baixalí más de lo que usted cree Y sin embargo Hoy fui acosada ante todos sus hombres Y probé ser culpable Ante los ojos de todos No, Anrapali Nadie te considera culpable Hasta demostrar las acusaciones Puedes decir tu versión Soy seguidora de Buda Y Buda me dijo Que los seres vivos Animales O humanos Si los encuentras lastimados No deberás discriminarlos Y los tratarás con igualdad Y había un soldado lastimado En el castillo Había caído Vestía el uniforme Que suelen usar los soldados de Baixalí Yo no sabía quién era Al estar cuidándolo Me enamoré Pero no le comenté Ni revelé secretos Jamás me hubiera atrevido a decirle algo Y nunca hubiera traicionado a Baixalí De ese modo Me da gusto oír que Que tú no refugiaste Intencionalmente a nuestro enemigo Pero sin desearlo así Has cometido un error Si amar a alguien es un crimen Entonces toda la corte Lo comete igual Alguna vez Todos Se enamoraron de alguna mujer De Baixalí Y esa fui yo Amrapalí La más bella Todos son culpables Y sufro por tener Que demostrar Mi verdadero amor por Baixalí Porque estoy orgullosa De la administración de Baixalí Me preguntan si alguna vez Traicionaría a mi pueblo Yo jamás podría decepcionar A mi madre tierra Y tampoco sería capaz De mentirle a mi amor Porque soy ser humano Como todos ustedes Y cometí La equivocación De querer a Yad Shatru Sin saber que era el enemigo Venía vestido de soldado Me enteré después Que era Yad Shatru Pero creo que ya era Demasiado tarde Ya estaba enamorada Majestad Respetaré cualquier castigo Que me imponga esta corte Respeto tu actitud Sensatez y valor La mente humana Puede olvidar el pasado Y enfrentar el presente Con algo malo Pero no dejaré que ocurra Mis queridos ciudadanos De Baixalí ¿Cómo pueden olvidar Cómo An-Rapalí Trató a los soldados? En la batalla Que sostuvimos hace poco Durante la guerra Ella gastó toda su riqueza Ni siquiera le importó el tiempo Siempre Encontró formas De motivarlos Por tu sirviente Yadú Sabemos que de haber querido Pudiste casarte Con Ayat Shatru Y ser reina de Magad Y habernos abandonado Pero también sé la fe Que has profesado con Buda Estos años Por esas razones No tomaré esa decisión An-Rapalí Te libero de todas Tus acusaciones Ya puedes marcharte Iglesia al-Majú Iglesia al-Majú Iglesia al-Majú Iglesia al-Majú U overweight ¿Quién va a ser? No querrías darme refugio. ¿Fugio aquí, sabio Buda? ¿Me querrías ordenar? ¿Sí me podrías ordenar? ¿La idea de renunciar a todo salió de tu alma? He visto la realidad de un mundo terrible que me decepciona. Y quiero salirme del ciclo de esa vida. Y buscar la paz contigo. ¡Gurú! Sariputra y Muglana están hablando con tus monjes. Sariputra y Muglana son la mano derecha e izquierda de Buda. No deberías confiar en estos monjes agitadores. Es probable que estén convenciéndolos de regresar con el Buda. Sariputra y Muglana ya están hartos de la filosofía del sabio. Y vinieron a refugiarse aquí. Hablando francamente, me siento bien. Con la llegada de los dos. Al menos, me alivia tener que dar mensajes todos los días. Buda y su grupo me sacaron de la asociación. ¿Y con ambos con nosotros? Pude vencer. ¿No te parece? Dime qué es lo que les están enseñando a todos. ¿Oíste algo malo? ¿Algún mal mensaje? ¿Escuchaste algo que atentara contra mí, Kashyap? En absoluto. Pero pienso que... No estás viendo las cosas como son. ¿Qué acaso no has visto a los monjes que llegaron aquí? Solo por la influencia de ellos dos. Ahora resulta más obvio... Que los monjes ya creen que Buda se debilita. Y ellos... Son ejemplo... De las... Dudas que existen de él. Míralos. ¿Qué piensas tú? Me parece muy bien. Kuru... Solo vine a alertarte y ya lo hice. ¿Qué? Capil Bastú envía... ¿Un soldado? Mis saludos, Alteza Devdut. Lo lamento. Pero vengo a traerle una muy mala noticia. Hace algunos días... Ante su madre... Su Alteza Dronadán falleció. Tras la muerte de su majestad... La majestad Mangala empeora día con día. Tiene ganas de verlo... Antes de que llegue su último aliento. Quiere decirle algo... Y pidió que se presentara. He venido a decirle... Que vaya usted a Capil Bastú de inmediato. Sí. Voy allá. Enseguida. Kashiap. Encárgate tú. De toda la asociación. Hasta que vuelva. Sí, claro. No lo olvides. Nunca. No lo olvides. 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 ¿Quién es? Mamá, soy yo, Debdut. ¿Dev? Sí, mamá. Ven, tú, tú viniste a verme. Sí, mamá, ¿qué, qué te ha ocurrido? Ya estoy a punto de fallecer, Debdut. No, mamá, no digas eso. No sucederá eso. ¿Sabes qué, Deb? Yo vi en mi pasado. Yo me asomé en mi pasado y no vi nada allá atrás. Solo odio y culpa y arrepentimiento. Muy feo era eso, Debdut. Mamá, yo quería, yo quería decirte algo. No, hijo. Espera. Hoy tengo muchas cosas que decirte. ¿Acaso no ves la condición en la que estoy? Me siento moribunda. Y estoy sola. No tengo a nadie. No tengo a nadie. Es mi castigo, sí, sí. Es el castigo que me toca vivir. Estoy por quedarme sola. Deb. Sí, mamá. Me responderías una pregunta, una duda. Sí, mamá. ¿Cuál? ¿Por qué? ¿Por qué hice esto? Traicioné a la gente a lo largo de toda mi vida. Personas que confiaron, los traicioné. Yo les mentí. Les mentí y los engañé. ¿Por qué lo hice? Yo sé que soy culpable y me arrepiento. Yo me arrepiento. Parece que todos los que quisieron quitarme todo se fueron. Nos abandonaron en el palacio y aquí estoy sola en un castillo. No queda nadie con misericordia en este lugar. No, mamá. No... No digas esas cosas porque te vas a lastimar. ¿Por qué decides lastimarte? Sí. Si yo sembré... dolor y sufrimiento, cosecharé alegría y felicidad porque también crié a mi hijo con odio e ira en su infancia. No, mamá. No digas eso. Pero, Deb, debes escucharme. Recientemente he escuchado que tú dividiste... la asociación... de Buda y la confundiste. ¿Es cierto? No, eso no es verdad. Yo no dividí nada. Ma... Tu Devdut... fundó otra asociación. Él... renunció siempre a todo. Él dejó todo lo que tenía y entonces se convirtió... en Buda. Dejó de ser Siddhartha y se volvió un sabio. Ya empezaste a arruinar su futuro, hijo mío. No, ma. Después de... varios años vi defectos. E investigué, ma. Y hallé cosas nuevas. Ahora obtienen... respuestas... a sus preguntas, ma. Los monjes... están todos satisfechos. Y además... están siendo iluminados. Es un grave error, hijo. Él había realizado... su penitencia. Por lo que él hizo... tú fuiste capaz de conocer todo, Dev. Por favor, sé consciente. Comprende. Siempre te inundó el odio. Siempre viviste sin comprender... que los demás fallecían y tú no. Siempre vivimos con esa culpa, hijo. Siempre fue así, Dev. Ni tú... ni tú... asociación... te darán lo que piensas... por ser despiadado. ¡Oh! Ma, no. No es verdad. Muchos han... encontrado su camino ahí. Se equivocan, Dev. Cuando eras pequeño, querías con... convertirte en Siddhartha. Y mira lo que pasó. Ahora que maduraste, tú continúas... queriendo convertirte en él. Tú jamás te convertirás en Buda. Jamás lo serás. Solo hay un Buda. Y llega cada mil años. Después de muchas vidas de penitencia, hijo. Siddhartha pudo... convertirse en Buda. Aún en tu lecho de muerte, tú me llamas y solo dices tonterías, madre. Soy afortunada de que... tú... tú te fueras a casa de Buda para convertirte en una mejor persona. Y no ocurrió. Mi hijo y su alma... van a ser en esencia iguales... durante toda su vida... por el odio que infundí en ti. Pero a Buda... tú lo acuchillaste... y nunca podrás ser él. Tú jamás podrás ocupar el espacio de Buda. ¡Hazme caso! Ma... voy... a ser Buda. Voy a ser Buda. Si quieres ser Buda con tanto ahínco, hijo... deberás buscar tu camino. Y deja de perseguir la fama y la fortuna. ¡Basta de eso! ¡La salvación es la verdad que necesitas! ¡La salvación es la verdad suprema de Buda! ¡Tú debes hallarla! ¡Basta de hacer tonterías, por favor! Las palabras de Siddhartha... no fueron suficientes durante muchos años, ma. Yo debo escuchar las tuyas. ¡Ve ahora! ¡Ve ahora! ¡Debes buscar su perdón! ¡Refúgiate! ¡Embódate! Yo jamás haré eso. Si no... si no cumples mis deseos... será devastador para los dos. Tú no encenderás mi pila de muerte. Sí... Tú jamás la encenderás, ¿entiendes? Y como no podrás encenderla, tendré que pagar en la eternidad. No podré tener paz jamás de... Hijo, ve a que te otorgue su perdón. Ofrécele disculpas, por favor. Debes comprender. Busca su refugio. Te lo pido. Buda es... Es todo. Hazlo. Te lo mal. La vacuna. Te lo mal. Tres. Te lo mal. Arqueza. Cuatro. Tres. Tres. Pétangle. Te envíen el mensaje a Kapilbastú de que la reina Mangala, la reina Mangala falleció. Mi madre falleció. Y que alguien más haga el rito de despedida. El secreto de la vida es liberarse del miedo. Nuestro futuro, nadie puede saberlo o preverlo. Nunca debes depender de nadie. Al rehusarte a aceptar el miedo, vas obteniendo la salvación.